Fundación Adán, organización que desde hace 10 años se dedica a rescatar perros y gatos de la calle, calcula que por cada cuadra en Nicaragua existen al menos entre uno a dos mascotas en abandono que terminan reproduciéndose expuestos a todo tipo de maltratos, y muchos de ellos mueren atropellados por vehículos o envenenados. Fíjate que hay muchos animales en la calle, y la mayoría de esos animalitos tienen caza. Lo que pasa es que la familia o no tiene los recursos o no tienen el conocimiento del cuido básico de un animalito. Entonces es por eso que ves tantos animalitos en las calles, y sobre todo que se andan reproduciendo. Desde su creación, esta fundación ha promovido jornadas de esterilización gratuitas para beneficiar a mascotas que viven en sectores vulnerables. Sin embargo, este esfuerzo todavía es insuficiente, pues se necesita mayor apoyo para atender la problema ronda. Es un poco difícil para nosotros las organizaciones hacer jornadas de esterilización gratuitas para aquellos sectores más vulnerables, porque hay que conseguir los fondos para hacer estas esterilizaciones. Y no da abasto, porque en cada clínica que hemos realizado en diferentes sectores, llegamos a que se operen entre 60 y 80 animales. Pero la gran cantidad de animales que hay en el sector es 5 o 6 veces. Entonces, si pudiéramos tener una jornada de esterilización, cada semana y en un sector, las cosas serían diferentes. Iríamos viendo el cambio. Él es Sugar. Fue rescatado de un basurero en Tipitapa en noviembre del año pasado. Lo encontraron con sus patas traseras, capturadas y con una lesión irreversible en su columna. Hoy, su refugio es este albergo temporal. Encontrar una familia que lo quiera adoptar ha sido más difícil que recuperarse de sus heridas. Se rescata más de lo que se da en adopción. Eso sí, tenerlo por seguro. Porque tenemos muchos casos de animalitos que son lisiados, ciegos o viejitos. Y las personas no quieren adoptar este tipo de animales. Solo quieren el cachorro, el perro chiquito y si es de raza, mejor. Entonces, en ese sentido, todavía seguimos trabajando fuertemente para que las personas adopten a un animalito tal cual es. No importa si es de raza o no y si es incapacitado o no. Porque todos, todos te dan alegría. Otra problemática que contribuye a que continúe creciendo la población de mascotas en abandono, según esta organización, es que algunas personas optan por comprar mascotas de raza o deciden esterilizar solo a la hembra y no al macho. Actualmente, Fundación Adán cuenta con 10 albertes temporales de mascotas de Managua y Masaya, donde brinda refugio, alimentación y cuidados veterinarios a cerca de 220 mascotas, entre perros y gatos, todos a la espera de ser adoptados por una familia. Y aquí de Echavarría, nos pede.